Ok, bueno, el tema de las incidencias de COVID aquí en el Estado, pues venimos informando a través de las redes. En las últimas tres semanas ha venido ya un incremento en la incidencia de manera sostenida, lo cual pues habla de que estamos ya ante la inminente tercera ola que ha sido anunciada desde hace varias semanas a nivel mundial y que en diferentes puntos de México ya se ha vuelto un tema crítico, como en la parte de la península, como en algunos lugares como el centro del país. Y bueno, pues no estamos ajenos ni era imposible esperar que aquí no pasara. Ya estamos en un franco incremento. Afortunadamente todavía la infraestructura hospitalaria no está cerca de saturarse. Sin embargo, semana con semana, días con días, el incremento, el número de contagiados y el número de pacientes ambulatorios u hospitalizados ha ido creciendo. Nosotros como Cruz Roja Mexicana tenemos fuentes como el número de traslados que hacemos de la solicitud de pacientes confirmados COVID, que esto ha ido incrementando. Esta semana, en estos últimos días del mes de julio, que vamos a los primeros 10 días prácticamente, se han incrementado en más de un 30% de lo que tenemos con respecto a junio, lo cual pues ya es un incremento significativo. Además, las llamadas vía 911, en la que mucha gente reporta, a veces no te reporta con la veracidad de la situación por el miedo de no atender a su paciente. Muchas veces lo reportan como convulsiones, lo reportan como descompensación diabética o como temas de baja presión. En fin, el paramédico tiene que ir preparado para atender un posible caso COVID. Y en algunos casos, el 911 tipifica la llamada como dificultad respiratoria, cuando ya es un tema imposible de esconder o de evadir por parte de la familia denunciante. Esas llamadas también han ido incrementando. Al principio, veíamos que eran solo llamadas de edades de 60 para arriba. Hoy, cada vez tenemos edades más jóvenes, de 40, de 30, que están solicitando algún tipo de ayuda. Otra fuente para nosotros, que también nos da una luz de esta alarma que tenemos que tomar como sociedad y tomar las previsiones, es el grado de positividad de las pruebas de gente que se hace con el antígeno para determinar si tiene COVID o no. Laboratorios privados, con quienes tenemos una alianza y compartimos información, nos hablan ya de casos incluso hasta el 70%, es decir, 10 personas con síntomas sospechosos que lo hacen vivir a hacerse la prueba. De esos siete, más bien salen con un dictamen positivo. Entonces, todo este escenario nos indica que estamos ante ya los inicios de una tercera ola. No estamos viviendo la punta crítica, ni mucho menos. Estamos en el franco crecimiento, lo cual también es oportuno hacer un llamado. Primero, a que se vacunen, a que extendamos al mayor número de población la vacuna, a que convenzamos a todos los que son grupos vulnerables o 18 para arriba, porque las nuevas cepas hemos visto que también ya apuntan a ciudades más jóvenes, hacia la aplicación de la vacuna. Y la otra es que también establecimientos, oficinas, plazas públicas, que la actividad social pueda también tener sus restricciones por el bien de todos. Sabemos que la economía ha sido golpeada, pero primero la vida, primero la salud de los chiapanecos. Y tenemos que tomar esto como que está una alerta, se enciende un semáforo de prevención para que las actividades sociales las hagamos al aire libre, no cuantiosas en número de personas, no conglomeraciones. Y bueno, todo esto viene después de jornadas electorales, de jornadas de graduaciones. Entonces, la pandemia se ha comportado de una manera cíclica y con las mismas causas naturales. Cuando han venido eventos como Navidad, fin de Año Nuevo, ahora vemos las graduaciones, las elecciones, la respuesta es inmediata. La cadena de contagios es inevitable, no tenemos fronteras cerradas. Entonces, no nos queda más que mantener bien informada a la población, señalar y advertir que estamos en un momento de tomar las medidas de forma con seriedad y pensando en la seguridad del grupo vulnerable. Otro dato importante a decirles es que no por tener la vacuna ya podemos presumir que no nos vamos a contagiar. Han salido personas positivas que han tenido su esquema completo de vacunación. Tener la vacuna no te implica no contagiarte. Lo que te va a ayudar es a no enfermarte de forma grave, a no caer en el hospital. Pero aún así, cada vacuna funciona de forma diferente en el ser humano. Más vale hacernos una prueba de verificación cómo están nuestros niveles de anticuerpo para ver si la vacuna tuvo el efecto deseado. Así que tampoco vacunarse es como para hacer que no pasó nada. Gracias por ver el video.